Hola, ¿qué tal chivetes? En este nuevo video les traemos una nueva aventura visitando el Castillo de Chapultepec. Así que empecemos. Como primera instancia tenemos el Museo Nacional de Antropología. Es el museo más visitado en México, con 1.399.000 personas al año. Sus 23 salas salvaguardan 7.661 piezas arqueológicas y 5.765 objetos que testifican nuestro legado indígena. ¡Qué increíble! En la Sala Mexica está en una de las piezas más importantes, la cual se llama Piedra del Sol, un disco de monolito popularmente llamado Calendario Azteca. No hay nada más que perderse de forma en la columna conocida como el Paraguas, ya que su majestuosidad te hará abrir la boca. Como segundo punto tenemos el Museo Tamaño. Además de atesorar 600 obras donadas por Rufino Tamaño para la creación del museo, es una obra de arte contemporánea. Una de las exposiciones que le atrajo la mayor popularidad fue Obsesión Infinita, de Yaoi Kusama. Su oferta de actividades incluye talleres, recorridos, para comprender más la arquitectura de su edificio, ciclos de cine y jazz en vivo. Su tienda y restaurante valen mucho la pena, ya que en ellos puedes encontrar todo lo que está de moda y grandes ofertas en lo que es la comida. Piezas imperdibles, la gran galaxia, un óleo de Rufino Tamaño de 130 metros de longitud, eso es muy grande, y simplemente su entrada cuesta 60 pesos. Y claro, si eres estudiante te pueden hacer más descuento. Como tercer punto que tienes que visitar es el Jardín Botánico. Nació en tiempos de Nezahualcóyol, así que es un poquito antiguo, pero se reconoce como Jardín Botánico hasta 1992. Sus 5 hectáreas, con más de 200 especies de plantas, entre ellas húmedas y cactáceas, tiene un área de viveros e invernadero con una colección de orquídeas, una de las plantas más exóticas y más lindas que hay en el mundo. En la sección Arborterum puedes abrazar tu árbol favorito. Una vez al mes hay picnics nocturnos y adquiere tu canasta que incluye vino, mantel, velas y led. La entrada es gratuita, y aparte puedes disfrutar en una cena o caminata romántica para que puedas disfrutar más con tu pareja. Como siguiente punto tenemos la Casa del Lago. La élite porfiriana se reunía aquí, cuando era un club de automovilismo. Con el tiempo fue adquirida por la UNAM, la máxima casa de estudios, para transformarla en el centro cultural La Casona, frente al Lago Mayor en la primera sección. Publica al mes una cartelera de exposiciones, conciertos y talleres. Además, tres veces al día se puede recorrer su espacio sonoro, el cual consiste en caminar por un jardín musicalizado para apreciar la relación hombre-naturaleza. La mayoría de sus actividades son gratuitas, así que ¿qué esperas y ve a visitarlo? Como siguiente punto tenemos el Castillo de Chapultepec. Si las paredes de esta fortaleza hablaran, nos contarían detalles de la vida pomposa de Carlota y Maximiliano de Asburgo, la lucha de los niños héroes y la estancia de Lázaro Cárdenas, que, ¿quién fue el que lo decretó? como Museo Nacional de Historia. Una visita debe incluir los murales de David Alfaro Siqueiros, uno de los importantes muralistas de México, los vitrales parisinos que representaban a las cinco diosas griegas y el alcanzar con los muebles, documentos, ropas utilizados por el emperador de Habsburgo. La entrada cuesta solamente 70 pesos. Como siguiente parada tenemos el Museo de Historia Natural. Sus 10 alas semicirculares están ordenadas de acuerdo a la teoría de evolución. Hay piezas relevantes como el oso de anteojos, pariente del oso gigante de cara corta, extinto hace 10 mil años. Sin embargo, su colección más importante reúne más de 60 mil insectos. Eso es increíble y son muchísimos. No está en exhibición, pero los visitantes pueden conocerla bajo reservación. La entrada cuesta solamente 26 pesos. Con el mismo boleto se puede visitar el Cárcamo de Dolores. Y si eres amante del arte, así como en el Museo Tama, yo también te invitamos a que visites el Museo de Arte Moderno, en donde podrás encontrar a los mejores exponentes de lo que es el arte moderno y un poco acerca de lo que es el mismo o la misma corriente de arte. Así que, ¿qué esperas? Ve y conócelo. Y para terminar, te invitamos que conozcas todo esto en compañía de amigos o en pareja, ya que será más divertido. Las caminatas con el fulgor del sol te harán sentir más en tranquilidad. Conoce, ve los puestecitos y vive al 100. Recuerda, tenemos que preservar nuestro planeta, así que cuídalo y siempre trata de protegerlo. Ya nos vemos y que tengas un buen día.